Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Baneo Army. En esta ocasión un programa muy especial tratándose justamente de fiestas patrias. Vamos a estar aquí compartiendo un programa bien en dieciochado, así se dice. Así que vamos a esperar a que se vayan sumando una vez más los muchachos de siempre y... Ahí son yutuba. ¿Cómo estás, señor? Bien, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Vamos a ver cómo me veo cuando estemos los tres o cuatro, según lleguemos, para ver si ajusto. Ah, no, ahí quede bien. Ah, mira, mira. Tiquitiquiti. ¡Eh! Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Gis! Saludos, Cari. Saludos, Mecle. Otra vez, Mecle, por acá. Otra vez. Otra vez. Marco. ¿Había visto a Fabián? Oiga, mía. Sí, sí. En algún momento entró Fabián. Sí. Pero está... Fabián anda viviendo la vida loca en estos momentos, así que no... Sí. Sí, tenemos que liberarlo por un rato para que él se ponga al día con su familia y su... Está disfrutando, sí. En consecuencia, claro, claro. ¿Cómo han estado, chicos? Bien. Bien, bien, bien. Sí. Oye, buena pinta tú, ¿haces sombrero? Tengo mi manta, tengo mis zapatos, tengo... Sí. Bueno, ahí está mi faja, todo, sí. Sí. Ya está llegando, Mecle. Cha, dice eso que estoy editando. ¡Oh! Mira. Saludos, Mecle. Y saludos, Mecle. ¿Vieron quiénes estaban? ¿Está Fabián, sí? Pues está Fabián. Gaby, Marco, Mónica López. ¡Éjale! Saludos, Mónica López. Señora Mónica. Y Mecle. Hoy día tenemos un programa dieciochero. Eso. Así es. Así es. Oye, ¿y ese sombrero de tuba tan bonito? ¿No es cualquier sombrero? Se nota que es como medio finón, ¿no? Sí, si no, sí. Saludos, Cristo. Hay inversión aquí, sí. Estás como patrón de fundo. No, no solo de poner a ti de tuba. ¿Ah? No solo de poner a ti de tuba. Ahí llegó Fabián. ¡Hasta nada! ¡Eh, hola! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? Hola, Fabián. ¿Cómo estás, muchachos? Bien, pensamos que te habíamos permitido. Andaba allí en la inauguración de la fonda. Estoy viendo cómo funciona el internet, así que vamos a ver. Ojalá que se mantenga constante, o no me mande un tuba. Bueno, yo estoy en la misma porque tampoco estoy en mi casa, así que también estoy probando el internet. Pero tiene que funcionar bien porque si no se cae. Sí, claro. Así que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, yo lo escucho. A ver si voy a cortar un poco el sonido, porque va a haber un poco de ruido acá. Ya. Ah, ya, dale. Dale. Ya. Vamos hoy día, entonces. Déjenme. Hoy día tenemos una cartelera bien intensa, así que. Ah, sí. Panorama de Suchero para todos los gustos. Y bolsillos también, me imagino. Saludos, Chanko. O sea, Fabián no está. No, pero no está. Saludos, Chanko. ¿Suchero también está? Sí. Uy, lo vi yo. Saludos, Ujito. Saludos, don Suchero. Suchero. Sí. Oye, aquí el Tuga está con una pinta. Hoy día es como el patrón de fondo, así que como tenés que... Oye, pero que decía con sombrero la reunión de Pauta, porque llegué solo con la... Yo lo perdí en el viaje, se me quedó Santiago. Uy, chao. Ahí se anduvo quedando un poco pegado a Tuga, ¿no? Ah, sí, tenés razón. Sí. Y eso de Tuga está en su lugar de siempre. Sí, acá hace un rato hubo un temblor un poquito fuerte, así que ahí anduvo tan mareando un poco el internet, pero ya esperemos que no pase nada en vivo, sobre todo. Claro. Sí, yo como te comentaba por interno, acá no lo sentí. No fue acá en Ovalle, 4,9. Sí. Sí, no, pero es que a veces que en otras regiones se siente, porque... Claro. Pero parece que fue... Me cambié el lado, me cambié el lado. Yo estoy acá en la región de los ríos en estos momentos, así que acabo de llegar, llegué hace media hora en Valdivia, y no, menos iba a sentir el temblor de allá. Yo ya me cambié de lado, me cambié tan adentro, y el internet no estaba bien, había más ruido, entonces me cambié al otro lugar de la casa. ¿Estás en un lugar de invitado o estás en tu casa, Fabián? En la casa de mi papá. Bueno, pero me imagino que lo viviste muchos años ahí. Sí, claro. Qué bueno. ¿Cómo es ese reencuentro? Oye, pero mira cómo es la vida. Yo era dentro de los paneos armils que estaba al más norte, ahora soy el que estoy más al sur. Ah, tú estás en Valdivia. No, porque estás en Valdivia. Ah, sí, sí, sí. Mira. Bueno, bueno, pero digamos que es como lo mismo en realidad, estamos los dos al sur, así que... ¿Cómo se llama? Dice el chanco que pensó que estaba viendo borroso. Sí, sí, parece que hay drama. Sí, en algún momento tú te desapareciste, Tuga, o sea, te quedaste pegado. No sé si te llamaron o si te fue al internet. No, yo me quedé pegado, pero cuando volví después veía a Tuco y a Fabián y a la Gise No. Ah, claro. Pero la escuchaba. Ah, ok. Pero estaba negro, estaba como pixeleado. No, tú me pixeleas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, suponemos que entonces que Instagram quien está haciendo la jugada y de repente no suele jugar alguna bromita. No, ahora me estoy peleando de nuevo. A la lecera. Ah, pues chao. Bueno, oigan, yo por mientras quiero dar un saludo cumpleañero. Hoy día está de cumpleaños el gran Claudio Parra. ¿Qué es? Uno de los fundadores de la legendaria banda Los Jaibas. Ahí a través de la cuenta de Paneo Arby le hicimos una historia deseándole un gran feliz cumpleaños. Así que todas las bendiciones, aplausos y que siga por mucho tiempo más ahí entregándonos su talento. Claro, bueno, ni qué decir de don Claudio Parra que, bueno, junto con Los Jaibas, que es una institución a nivel nacional, él como músico también es uno de los grandes a nivel de instrumentista en este país. Con ser artista en piano, con estudios formales, digamos, de música en conservatorio. Le da todo un aura completamente sinfónica a la banda. No, no, un crack de cracks. Y es chileno. 77 años de historia, dice Chanco, claro. Así es. Así es. Y está como si tuviera 30, ¿verdad? Uno lo ve tocando y lo ve y lo hace y todo. Perfecto. Sí. Oye, ojalá que lo pase mejor que lo pasamos nosotros el día viernes. ¡Uh, difícil! Le quedó la vara muy alta, ¿verdad? Sí, bueno. Para quienes nos vieran el viernes en vivo, pues no se podrían haber dado cuenta de que lo pasamos malito, pero estuvo buena la junta. Sí, lo pasamos bien. No nos habíamos visto nunca los cuatro, así que fue un gran momento, una muy buena ocasión para habernos reunido y lo pasamos genial. Eso fue lo mejor. Claro. Sí. ¿Estás con público, Fabiana? Te están observando. Sí, estoy acá con la familia. Estamos todos acá. Mándales nuestros saludos. Saludos a la familia de Fabián. Ahí sí, si no escuchan. Sí. Y a salud también mandan, ¿verdad? Mecler ahí puso 30 más IVA. Me imagino que se refiere a lo que dije yo de Claudio Parra. De la edad. Claro. 30 más IVA. Por la experiencia, por la experiencia. Por la experiencia, sí. Oye, le voy a preguntar a Tuga, ¿qué le pasó? Capaz que haya reiniciado. Seguro. Más que esperar un momento. Marco, por los saludos. Para que... De ese radio. Saludos a Nueva York. Ahí está volviendo a Tuga. Ah, ya. Saludos, CRC. Abrazos. Muchachos de CRC, saludos. 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 Gracias, don Chaco. Por los saludos. Ahí está volviendo a Tuga. Ahí volvió. No, lo que pasa es que cuando hincha mucho prefiero reiniciar. Ya. Hablando de la misma. ¿Pudiste enseñar a Escabella entonces? Sí, 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 sí. Ya. Yo la pata enredada en el apero, sí, me caí. Vas a acordar a esas novelas. El señor de la gerencia, los pincheiras, una ondación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? No haces acordar. Ah, ya. Yo no las vivo. No, lo que pasa es que yo trabajo en recursos humanos. Entonces, siempre toca inaugurar la cuestión, ¿cachai? Aunque uno no quiera, ya está calzado. Bueno, para que vayamos avanzando, y antes de entrar en materia de lo que nos convoca hoy, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿tienen panorama para el 18? ¿Qué piensan hacer? Sí, tengo asaditos, dos asados por lo menos, y un día que voy a salir en el día también. Y estoy buscando también un panorama nocturno. Bueno, yo parto mañana yendo a la SCD a ver a Alejandría, todo esto. Ah, muy bueno. Alejandría. Déjale, sí, pues. Es bueno. Invitado por Alejandría, que te crees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Saludos a Revenque. Hola Revenque, ¿cómo estás? Oye, ¿vieron al logo con la camiseta, con la polera de Revenque? Sí, estuvo bien. Revenque es el más inflado que empanaje de queso debe estar ahora. Revenque con su polera en España. ¿Cómo lo ve ahí? Súper bueno. Directo desde Palma, Mallorca. Sí. Súper gracias. ¿Tú, Fabián? ¿Vas a hacer algo? La familia. La familia va a hacer ahí un pescado frito bailable. Y vamos a hacer, quiero también aprovechar la oportunidad para saludar a mi tuna, que en dos días más, el 16 de septiembre, cumple 30 años. ¿A quién? Un saludo a la tuna, a la tuna de la Universidad de Concepción. Seguro saludar a todos los integrantes de la tuna de la Universidad de Concepción por sus 30 años. Parece que fue ayer, pero no es así. Así que vamos a celebrarlo ahí tranquilos con la gente, bueno, en familia en todo caso, esperando la lluvia del 18. Lamentablemente es así. Y cuéntenme ustedes cómo me van a pasar. Oye, yo quiero aprovechar que entró Virtita ahí para darme una licencia. Muchas gracias por el queso, no queda nada. Después de uno. Muchas gracias. Qué bueno, aguante el queso, cabra. Esa. El queso era del viernes, ¿no? Sí, no, pero Virtita le mandó uno especial para Tuga. Sí, pues tenemos que contextualizar, decir que Mirta, amiga de Gisey, es fan acérrima de Tuga. Entonces le mandó un regalo ahí. El Tuga anda todo chocho. Bueno, le hizo honor, digamos, al regalo y se lo comió todo. Esa es la mejor muestra de agradecimiento que puede. Con ayuda, pues. Saludos, Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás? Sí, pues ya no queda huella del queso. A ver, yo, acá en la zona nomás, probablemente vaya a ver a mi hermano, a Punitaki, que vive, que es una comuna vecina. Sí, en la fábrica de la Alta de Mota. En la fábrica de la Alta de Mota. Oye, sí, empezamos ya, empezamos con, hoy día con los regresones, hubo uno temprano en Montepatria y otro, ahora hace poco acá no vaya. Así que, recordemos que el 2000, ¿cuándo fue? ¿2015? 15, sí. Cayó 16, me parece, el terremoto acá en, que fue epicentro en Canela. Así que... Ese que fue, ese que se había tratado con mayor fuerza en Tongoy, ¿no? Eh, claro, 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 claro. Si mal no recuerdo, no sé. A ver, si la mitita queda ahí de la zona, se acuerda más que yo. Yo creo que los habitantes de la zona de Coquimbo y alrededores son buenos para el zapateo, por eso es tanto temblor, tanto vencaso ahí, le ponen bueno. Oye, a la Pampilla nomás, ¿qué dice? No hay, este año no hay. ¿No hay? No. Pregunta, muchachos, pero ¿cuándo todos juntos fuera bueno poner pretextos las fiestas patrias? Estuvimos juntos el viernes pasado y transmitimos. Sí. Se lo perdieron, ¿ah? Se quedó ahí en la cuenta de Panamá, en el live que hicimos. Sí, pues. Pero lo puedes ir a visitar. Estuvimos juntos con los de la Golosa Orquesta. Estuvimos juntos con los de la Golosa Orquesta. Así que más se lo perdieron. Claro. Estuvo entretenido. Aprovechamos de mandar un saludo a Gus y a Danca, que nos acompañaron. Sí, sí. Nos están haciendo competencias, porque están transmitiendo por otro lado. Así es. No importa, son amigos, todo se permite. Bueno, para concluir este mayor, en lo personal, yo estoy acá en la casa de mi padre, aquí en Valdivia. Y voy a estar aquí, algunos días celebrando y descansando. Es artefacto me hace. Tranquilo, bien piola, relajado. Relajado, qué bueno. Excelente. Les damos entonces, ¿qué se celebra el 18 de septiembre, la típica, no? Ah, nos pusimos, ya, me gustó, me gustó. Buena pregunta. Ya, el que responde bien, se va a dar. Pero que la gente lo responda en el chat, ¿ah? Sí, sobre todo CRC Radio. Si no responde CRC Radio, cerramos, ¿ah? Se van, ¿ah? Se van. No, ellos están eximidos de responder a esa pregunta. Chanko está contando, dice que es una entrevista desde México a la Colosa de la Orquesta. Bueno, la han entrevistado montones de veces desde México. Están siendo súper requeridos desde México. Esa es una buena señal. Quiere decir que pronto, pronto lo vamos a hacer por ahí. Dice, ¿y nosotros los vamos a acompañar? Chuta. Alguien sabía de eso. Tuga tiene información privilegiada, ¿ah? No, no, no. Mira, Marco dice ahí, Primera Junta Nacional de Gobierno. Exactamente. Bien participativa, como siempre, la Marco. Sí, pues. Bueno, la pregunta de Tuga está bien pertinente porque bueno, yo creo que en este grupo, en esta comunidad, no es el caso, pero sí hay mucha gente que tiende a confundir el significado del 18 de septiembre. Y mucha gente cree que el 18 de septiembre fue la independencia de Chile y no es así. Sino que se conformó la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. Ahora, más polémica, ¿dónde se firmó la independencia de Chile? Eso fue el 12 de febrero de 1818. Fue ocho años después. ¡No! ¿Pero dónde? ¿Ah? ¿Pero dónde? Ya, pues yo, déjenme. Yo no sé cómo la respuesta me la sé, pero así clarísima. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en la entrevista que hablamos con Charly Benavente? Sí. Tenían porque Charly era apasionado por la historia y yo le dije que yo también. Así que eso. Pero veamos que participen ahí y después yo les cuento la historia completa. Porque ahí hay una pelea entre Santiago, Talca, Concepción y todo. Y con la fecha y todo el show. Incluso Talca hace una fiesta de la independencia, un festival de la independencia en febrero. Sí. Pero eso. Y no sé si alguien va a contestar en la... Como dijo Charly, la historia la escriben los vencedores. ¿Cómo fue que era el que decían? Sí, pero también hay cosas que están absolutamente objetivas, que están ahí. También los datos están ahí. ¿Cachai? Bueno, el tema, evidentemente, la independencia de Chile no fue el 18 de septiembre de 1810. Fue la primera junta nacional de gobierno. Que también con el paso de los años se le ha tratado de minimizar también la importancia. Y en realidad no es tan así. Tampoco es tan así. Sí, también tiene un perro. Había en muchos de los que participaron en esa primera junta, había un objetivo claro. De qué es lo que se buscaba. Entonces recordemos que el rey estaba preso, ¿cierto? En Francia. Fernando VII estaba cautivo en Francia, justamente. Claro. Entonces se había conformado la junta de gobierno de Cádiz, ¿cierto? En España, en representación del rey. Y entonces las distintas... Entonces, y por eso, y se van sucediendo una serie de juntas de gobierno. Y acá en Santiago, se decide que sí, que también tienen juntas. Pero como digo, ya había muchos que estaban con la idea clara que lo que venía ahí era la independencia. O sea, tanto es así que al año siguiente ahí está el primer congreso, ¿cierto? Y si bien el primer congreso es más bien moderado, ¿cierto? Ya al poco rato hay un golpe de estado, de carrera, donde ponen en el congreso con mayoría de patriotas. Porque aquellas que querían independencia. Entonces, también minimizar el efecto de la primera junta de gobierno también me parece a mí como exagerado. Porque evidentemente sí inicia el camino de la independencia. Entonces, como paralelo en Argentina, celebran el 25 de mayo y el 9 de julio. Y el 25 de mayo en la junta de gobierno. Y de hecho en Argentina, al 25 de mayo, le dicen la revolución de mayo, ¿cachai? O sea, si era importante para ellos, históricamente, es la junta de gobierno. Y los primeros años en Chile, también se hablaba de la revolución de septiembre. O la revolución de 1810, también se consideraba. Pero después, ese nombre en Chile fue, esa palabra, en el fondo, fue tomando un significado más bien polémico. Entonces, por lo tanto, se dejó de utilizar. Y sí, bueno, la independencia, en realidad, cuando se declaró, es súper objetiva. Porque existe el testamento político de O'Higgins, escrito por él mismo, donde él dice que declaró la independencia de Chile el 1 de enero de 1818, en Concepción. Y tenía un objetivo político, de hecho, porque, si ustedes se acuerdan, cuando fue el desastre arrancado en 1814, que viene todo este periodo de reconquista, donde los realistas retoman el poder de Chile. Entonces, lo que estaba aconteciendo en 1818 era, me mueven a lo mismo, vuelven a llegar tropas a Talcahuano. Entonces, lo que dice O'Higgins, que estaba en Concepción, viene y dice, bueno, pero esta vez va a ser distinto. Ahora, ellos tienen que saber que lo que están haciendo es una invasión a una nación soberana e independiente. Y, por lo tanto, él viene y en un papelito redacta y proclama la independencia de Chile el 1 de enero de 1818, en Concepción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que O'Higgins estaba en el sur como comandante de las fuerzas del sur, del ejército del sur. Pero el comandante en jefe del ejército era San Martín y el director supremo de Chile, que si bien formalmente era O'Higgins, había un acuerdo en el sentido de que él como general no podía, en el fondo, el cargo era en Santiago. Por lo tanto, si él estaba en el sur, no podía estar ejerciendo el cargo. Por lo tanto, el que era el director suplente, por decirlo así, era Luis de la Cruz, en Santiago. Por lo tanto, O'Higgins estaba en Concepción, en su calidad de general del ejército del sur. Y ahí es cuando él empieza a mandar un emisario a Luis de la Cruz y a San Martín, diciendo, Ok, yo proclamé la independencia, hagamos algo formal. Y empiezan a intercambiarse textos de cuál es la proclama final. Y llegan a un consenso, precisamente, en los albores del 12 de febrero. Ahora, en el intercambio, O'Higgins se da cuenta que no tiene capacidad en ese minuto de enfrentar las tropas que están llegando a Talcahuano, entonces él empieza a devolverse hacia el centro. Entonces, el 12 de febrero, lo pilla en Talca. En Talca, la mitad. Pero, la ceremonia oficial se hace en Santiago con San Martín y con Luis de la Cruz. Lo que pasa es que, además, hay un documento que se manda a todos los pueblos, villas, ciudades, etc., diciendo que tienen que hacer lo mismo, tienen que replicar este acto. Entonces, O'Higgins hace lo mismo en Talcahuano, con el Ejército del Sur. Efectivamente, existe esa proclama de independencia en Talcahuano, pero la formal es la de Santiago. Y la independencia se proclama en Concepción. Entonces, la gente de Talcahuano se aferra a esto por el hecho de que O'Higgins estaba en Talcahuano. Estaba ahí, claro. Pero no es. Ahora, el acta de la independencia no se firmó ni en 1818, ni en 19, ni en 20. No se firmó. No se firmó. Había un error. Cuando en 1829 se produce una revolución en Chile, los liberales habían ganado el gobierno a través del voto. Pero los conservadores se rebelan y se produce una guerra civil, ¿cierto? Y se produce, que termina en 1830 con la batalla de Lircai, donde es derrotado Ramón Freire. Y los conservadores se toman el poder. Y de ahí viene todo el tema de la República Portaleana. Este es el régimen portaleano, justamente. Entonces, como suele suceder, no solo en Chile, sino en otros países, lo que pasó que ese régimen, ¿cierto? En 82 estaba José Joaquín Prieto, como que ellos, es como la segunda independencia, ¿me ¿cachai? Hacen todo una proclama, como, por decirlo así, el relanzamiento de Chile. Y en ese minuto van a buscar el acta para hacer ellos como toda esta parafernalia, y se dan cuenta que el acta no está firmado. Está firmado. Entonces, se la mandan a Lima, a O'Higgins, que estaba exiliado ya, y le piden que la firme, y la firman los ministros sobrevivientes de la época de O'Higgins. Entonces, recién en 1832 se viene a firmar el acta. Ahora, el acta de independencia tiene todavía un... Hoy día no existe. Lo que hay son réplicas. Porque el acta de independencia se guardaba en la moneda. Y en la moneda, cuando fue bombardeada en 1973, la payita se escondió el acta de independencia en la manga. Y cuando salió de la moneda, un militar se acercó y le dijo, ¿qué es lo que tiene ahí? Y se la sacó y la rompió en mil pedazos. Así que, el acta de independencia original se rompió el 11 de septiembre de 1973. Lo que nos deja de tener cierta alegoría poética, ¿no? Eso es. Claramente. Sí, pero bueno. Chicos, yo voy a tener que dejarlo porque acá vamos a cenar. Así que... Está todo acá cerca, así que... Nos la siento mucho, pero ya nos comunicaremos la próxima semana y estaremos en contacto. Así que un abrazo a todos ustedes, a la gente, a los que están en los compañeros en el chat. Pásenlo bien. Quiero todos los detalles porque también me faltan algunos detalles del viernes. Y se perdieron por ahí en la diversión desconocida, así que... Se hicieron tiras. Se hicieron tiras, justamente igualito. También se rompió ese. Se rompieron y se fueron robando el carrer de abajo. Esos fueron peores, ¿eh? Bueno, chicos, los dejo. Buen diciembre para todos ustedes. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, cuídate. Saludos a la familia. Disfruta. Saludos. Ahí sí. Ya. Ya. Oye, quedó un poco imponible. Ya, no he dicho nada, no he dicho nada. Bueno, sí, pues. Me imagino yo que con la explicación que dio Tuga, Tuga muy detallada, muy profundamente con respecto al... A lo macro, digamos, respecto de la independencia de Chile. Quedamos todos al día, quedamos todos informados, sobre todo la gente de CRC Radio que estaba preguntando ahí, con esa explicación, quedaron satisfechos. Se fue Fabián porque tenía que cenar con su familia. Sí, Fabián está acá en Chile y está con su familia y los están llamando a cenar, entonces está aprovechando todos sus momentos que tiene disponible para poder compartir con nosotros. Fabián hace muchos años que no podía venir a Chile, entonces está tratando de aprovechar al máximo. Exactamente. Así es, así que, bueno. Ya pues, ¿con qué continuamos? ¿Partimos con cartelera o conversamos con respecto a... Seguimos en 18 años todavía? ¿Le damos la primera parte de la cartelera para...? ¿Le damos la primera parte de la cartelera? Démosle para que vaya la gente prendiendo un poco, a ver si de repente se anima a asistir a alguno de los shows que se van a dar. Claro. No, y hay mucho, hay mucho show, así que tenemos que partir. Bueno, se están inaugurando en estos momentos las fondas en el Parque O'Hins. Oh, yo quería ver bailar a Gabriel. Lo van a repetir 10.000 veces. Así que no te preocupes. No es que si no se van a ir todos a ver la tienda. ¿Está bien estar a Marse ahí o no? ¿Parece? A ver, deja revistir. No, creo que yo no. No. Ah, ya. Ya, entonces... Ella lo está viendo. Desde mañana, 15 de septiembre, Sepa Moya y Las Capitalinas se van a presentar en el Club Chocolate a las 20 horas y las entradas las pueden adquirir por el sitio Pass Line. Los Mirlos, que es una cumbia mazónica psicodélica, se presentan en Trotamudo Terraza, Quilfue, a las 21 horas, entradas por Pass Line. Sol y Lluvia va a estar en RBX Nuñoa a las 21 horas, entradas también las pueden encontrar por Pass Line. Alefandría, que es el evento que va a asistir Chanko, que dijo... Chanko, perdón. No, Chuga. Chanko, yo fui a ver a Alefandría. El comentario de Chanko. Se presentan en la sala SCD Egaña a las 21 horas. Las entradas las encuentran por Eventry. Así que Tuga va a estar ahí en primera fila. En primera fila. Y además, Chanko, me imagino que viste tu reacción del día de hoy, ¿no? Con eso ya... Los cuatro cuartos. Sí, los cuatro cuartos. Está bueno. Está bueno, sí. La reacción de loco. Quien vaya a ver a Alefandría se va a encontrar con Tuga. No es menor. Así que... Claro. Piénsalo. Y Tuga va a ir con esa chupaya. Claro. Para que te identifiquen, pues. Miren, ahí Reven que está comentando... Estoy tan fácil de confundir, pues. Reven que nos está comentando que el presidente está bailando con la alcaldesa de Santiago. Bueno, ya nos vamos a enterar de los entretelones y los pormenores de ese baile. No se vayan quien sea. De ahí viene a darnos la primicia, el presidente. Bueno, Luis Lebert y la tribu Lebert van a estar en el Patio La Rosa, en Peñalolén, en Antupiren 9301. Luis Lebert está celebrando sus 66 años. Y las reservas las pueden hacer al WhatsApp, más 569-9294-1699. Aquí viene un evento que tiene un amigo ya de la casa de Paneo Army. Chinoy se presenta en Bar El Bajo, a las 20 horas. Esto está en la Alameda, 227 Santiago, Plaza Zócalo. Reservas al más 569-4807-27775. ¿Plaza Zócalo, eso es el GAM? El GAM, sí, sí, sí. Ya. Oye, se puso un restaurante muy bueno ahí en la Palazza Zócalo del GAM, hace un par de meses ya. Bueno. Era el mismo que estaba en los juegos Diana atrás, en el espacio de Diana, pero aquí quedaron soplados, quedaron así. ¿Qué cosa era que no te alcancé a escuchar? Un restaurante. Ah, un restaurante. Ah, ya, ya. Sí, porque el restaurante de Diana, bueno, tú he ido a Tuga. Sí. Yo fui una pura vez nomás, pero estuvo muy bueno, muy buena experiencia. Ya, anotado. Para el próximo viaje. Eso. Claro. Ya. Cuervos del Sur van a estar varios días, no solamente el 14, sino que el 15 y el 16 de septiembre, en el bar de René, esto queda ahí en Providencia, a las 22 horas, reserva de entrada al mail, eh, KDS, que es Cuervos del Sur, KDS, entradas, arroba gmail.com. Y 15 de septiembre, mañana, Fonda Parque O'Higgins, desde las 15, desde el 15 al 19 de septiembre, eh, van a estar, puse más o menos los más conocidos, pero van a estar distribuidos en, en diferentes, eh, en diferentes días. Artistas como, Santa Feria, Chico Trujillo, La Guambalí, Tiki Ticlip, eh, Pascuala y la Vaca y Fauna, Belén Chamena, María Esther Zamora. Ah, qué buena. Tifán, eh, Swing del Mono, junto a Natalia Contese, Mariel Mariel y Natalia Ramírez, en homenaje a Cecilia la Incorparable, van a estar Sonora de Tom y Rey, el Bloque 8, la Regia Orquesta, Tomo como Rey, entre muchos más. Para que puedan ver las programaciones de cada día, pueden entrar a www.fondasantiago.cl. Ahí están, con horario, van a haber ciclos de... ¿Y esa es la de? ¿Parcocín? ¿La de Paco King? Sí, sí, sí. Sí. Ah, qué buena. Fonda de Paco King. Están, eh, directo entran a la, a la página y ahí pueden, eh, revisar la programación. Va a haber, eh, clases de cueca, eh, algunos grupos de teatro también, algunas representaciones, eh, varios escenarios, una es, eh, para un público más familiar. No, va a haber para todos los, los gustos. Así que, entrando ahí a fondasantiago.cl. ¿Qué más? El viernes 16 de septiembre, Fonda de Valparaíso, se presenta Joe Vasconcelos, Sonora de Llegar, esto es en Avenida Santos Bosa, 3788 de Valparaíso, desde las 12 horas, entradas por Pass Line. Tata Barahona se va a presentar en la Casa en el Aire, del Patio Bellavista, a las 20 horas, entradas en Portal Ticket. Los Mirlos, perdón, se presentan en Club Chocolate, a las 20 horas, entradas por Pass Line. Repite los Mirlos. Lucibel se presenta en Enjoico Quimbo, a las 21 horas, entradas por Ticket Plus. Fonda Pueblito de Peñuelas, en Centro de Eventos Vive Peñuelas, se presenta Paisandú, el sonido, iracundos. Ahí busqué bien la información porque la cartelera pasada lo había comentado. Es Paisandú, el sonido, iracundos. A las 19 horas, entradas por Pass Line. Santa Feria se presenta en la Fiesta de la Chilenidad, en La Calera, a las 22 horas, en el Complejo Esperanza, entradas por Pass Line. Me di cuenta que muchos artistas van a estar en diferentes fondas, a veces en varias ciudades dentro del mismo día. Van a andar en la tarde, otros cierran en la noche, van a andar viajando. Porque de repente yo buscaba la cartelera y decía, hoy Santa Feria va a estar acá, y el mismo día iban a estar en otro evento. Pero en realidad se van cambiando de ciudad. La Only Fonda, en el Estadio de Limacha, a las 22 horas, se presenta Chamanes, Jordan 23, Los Picantes, entre otros, y las entradas las encuentran por Pass Line. También los días 16, 17 y 18 de septiembre, será la Fonda Oficial de la Cumbre Huachaca, Orquesta Cubana Camp, la Sonora de Luis Lambis, la Cueca Brava y el Jazz Huachaca de los Tantiaguinos, los Boleros Agrochaditos con Leca y Pasión Criolla. Esto es el Parque O'Higgins de Coquimbo, a las 18 horas, van a estar 16, 17 y 18. La Fonda San Antonio, desde el 16 al 19 de septiembre. Evelyn Cornejo, Hechizo, Julio Piña, La Combo Tortuga, Grupo Red, entre otros, se presentan en el Club Deportivo Huracán, Texas Verde de Yoyeo, a las 12.30 horas, entradas por Pass Line. También el mismo 16 de septiembre, Moral Distraída, va a estar en Trotamundos, Terraza, a las 22 horas, entradas por Pass Line. ¿Quién es ahora vocalista de Moral Distraída? ¿Quién quedó? No sé. No sé. Yo no lo sigo a los Moral Distraída. ¿Sabe cuando estaba citado ahí? Sí, claro, en ese tiempo sí, pero ahora no. No recuerdo, ahí vamos a mandar una enviada secreta, Judith, a investigar. Ya, Juanca. Vuelta al Barrio 2022, Ilustre Municipalidad de Nuñoa, se presenta desde el 16 al 18 de septiembre. Banda Conmoción, Pedro Villagra, Tiki Ticlip, Joe Vasconcelos, La Chinganera, Santa Feria, entre muchos más. Y la programación completa la pueden encontrar en la página www.nunoa.cl. Ya, también van a haber varios artistas y son 16, 17, 18, tres días de fonda. El Carnaval 18ero en Recoleta va a ser del 16 al 19 de septiembre en el Estadio Municipal Leonel Sánchez. Se presentan The Ramblers, Evelyn Cornejo, Los Vikings 5, Sonora de Tommy Ray, La Combo Tortuga, Garras de Amor, Luis Lambis, Cepa Moya, Camiseta 22, Bloque 8. Y la programación la encuentran en www.recoletacarnaval.cl. Entradas por Eventrip. Ahí para que Chancos vaya al Carnaval 18ero de Recoleta. Eso, vaya a Sándunguera ahí. Recoletacarnaval.cl. Ahí nos comenta Chancos qué tal estuvo. El sábado 17 de septiembre, Javira Parra y Los Imposibles van a estar en Trotamundos Terraza a las 21 horas, entradas por Pass Line. La Banda Conmoción y Las Capitalinas en Bar Victoria a las 20 horas, entradas por Pass Line. Gran Fonda de la Sonora 5 Estrellas, 17 y 18 de septiembre en el Estadio Juan Antonio Ríos en Independencia a las 12.30 horas, entradas por Pass Line. Inti Imani se va a presentar en la Casa de Máquinas, Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda en Temuco a las 20 horas, entrada liberada. Buen dato ahí para la gente que nos ve de Temuco. Inti Imani, entrada liberada en la Casa de Máquinas, Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda. El día de sábado 17 de septiembre, este es un dato que nos entregó Judith. Manuel García va a estar en Buenos Aires en el Centro Cultural Kitzner con su gira al caminante y va a haber una transmisión en vivo, online, por YouTube, desde la cuenta del Centro Cultural a las 20 horas. Así que para quienes no han visto el show de Emanuel García de la gira al caminante, se va a transmitir. Buenas. El día sábado. Domingo 18 de septiembre, a ver si quienes sobreviven a esta altura de fiesta de la chilenidad, se presenta en Espacio Marina de Talcahuano, René Nostrosa, Marcia Neque y Sonora Compadre Moncho. A las 20 horas, entran por manzotiquet.cl La media combinación. Yo ahí le voy a René Olívar. René Olívar. René Nostrosa. René que Olívar, ¿no? Claro, René que... Nuestro amigo también, Charly Benavente, se presenta en Fondelfloro, en Pulso Bar, kilómetro 74, camino a las Termas de Chillán. A las 18 horas, entradas en la página de la cuenta de Instagram, arroba pulsobar. Así que pueden entrar ahí y ver toda la información que hay. Bloque 8 va a estar en la fiesta de la chilenidad, en la calera Complejo Esperanza, a las 22 horas, entradas por Passline. Ya el lunes 19 de septiembre, y aquí cortamos la cartelera para seguir después la segunda parte. Lucifer se va a presentar en el Enjoy de Viña del Mar a las 21 horas. Las entradas las encuentran en Ticket Plus. Y el mismo lunes 19, Claudio Narea va a estar en Trotamundos Terraza, a las 21 horas, entradas por Passline, con toda su parte de la discografía de Los Prisioneros. Perfecto. ¿Dejamos a hacer para después continuar, sí? ¿Hay pampillas este año o no hay pampillas? Buena pregunta. ¿En Coquimbo? No, pues no, que yo sepa no. Yo lo he escuchado por lo menos. Claro, a mí me surgió la duda porque mencionaste el Parque Ojín de Coquimbo, y hay un evento re bueno ahí, va a estar... Bueno, hay varias bandas buenas. Claro, y también en el pueblito Peñuelas también hay otro. Exacto, entonces supuse que pampilla no pasa nada. No, no, no. No, no va a haber desde, bueno, desde la pandemia que no se hace. Miren, un año normal, entre comillas, a esta altura, ya estaría repleto ese... Sí, pero ya estarían acampando ahí. Porque al menos dos semanas antes ya se iba la gente a marcar su sitio, a instalarse con carpa... La palestra te iba metía allá también, pues. Claro, también. Sí, pues. Tomando palco ahí. Yo nunca he ido. Eso te iba a preguntar, porque me imagino... ¿Tú has ido tú, A? Yo no he ido nunca tampoco. Sí, pero no he ido nunca a quedar, a hacer la cuestión completa de ir a estacionarse, salir a acampar y todo eso, no. No. He ido, sí. Lo que pasa ahora pasa en realidad. Lo que pasa es que... Cuéntame. Eso, creo... No, está todo pasado. El medio es bien bohemio, ¿eh? Sí, está... Andan todos, sí... Porque la verdad las cosas es que... La verdad las cosas es que de la pampilla se cuentan muchas cosas. Y, claro, uno siempre se queda con la imagen común que muestran los noticieros, que están todos acampando, que se estarán varios días antes, que existe mucho comercio informal asociado, y claro, que la gente al final... Está un espectáculo bien particular, pero yo en la persona nunca he ido y tampoco he conversado con nadie que haya estado. Por eso, de repente, si nos puedes comentar tu experiencia finalmente ahí en el lugar. Finalmente se forma... Es que es casi una minicidad lo que se forma ahí, pues bueno. Es un campamento. Claro, es lo que se te ocurra, de verdad. Y del verbo, lo que se te ocurra, ¿está ahí? Pero también se produce mucho exceso. Han habido años... Bueno, eso es de público conocimiento. Han habido años bien malos. Donde han mandado los excesos, digamos. Pero en general es un ambiente familiar. Si la gente se va por la familia completa, con cama y petaca. Y bueno... ¿El día 20 es feriado acá en la región? Ah, sí. El día regional. Claro. Sí. Bueno, pero ahora, como no hay pampilla, no hay feriado. Así es. Pero sí es bien concurrido. Claro. Oye, y... ¿Alguna otra anécdota que tengan por ahí, yendo a la fonda, en algún show, o algo que se pueda contar, digamos? ¿En algún 18? Mira, se están riendo solos. Yo no les he dicho. ¿Dónde se están riendo? Es que... De lo primero que se acuerda uno... Algo de lo que se acuerden, pues. No que se acuerden a mí, es que se acuerden. Que se acuerden bien. Es que de lo primero que uno se acuerda con ese tipo de preguntas es al revés, es de lo que no se puede contar, pues. Por eso es que causa risa, pues. Mire, dice ahí, se recé. ¿Cómo no hay pampilla? Me perdió. No, pampilla. Es que... Es que... Es que tienes razón, los muchachos. En algún momento... En algún momento se te entendió pampilla, de verdad. ¿Sí? La pampilla. Es pampilla. Es un lugar en la ciudad de Coquimbo, muy cerca de donde vive Yice, donde se hace una celebración típica para estas fiestas patrias, que es bien reconocido, y se junta mucha gente, se aglutina mucha gente, pero este año no se va a realizar. Entonces, me imagino que el próximo año recién se va a poner a tono nuevamente. Sí, desde que comenzó la pandemia se dejó de hacer, porque había mucha aglomeración de gente. Claro, es una... Bueno, yo, por ejemplo, pensé que en todas partes se hacían pampillas. Para mí, yo desde chica, uno del 19, sobre todo, era la fecha donde con mi papá, mi hermano, mis primos, tíos, íbamos a hacer pampillas, que era ir como a un lugar al aire libre, al bosque, o ahí cerca del río, hacer un asado, y a eso nosotros le llamábamos pampillas. Hacer pampillas. Hacer pampillas, claro, íbamos a hacer pampillas. Y también se le llamaba pampillas, esto más grande que era en Coquimbo, pero sí, hasta el día de hoy se le nombra acá, que el 19, sobre todo, uno sale afuera a hacer una pampilla. Pampillas, no una papilla. Pampillas. Sí, pues ya, pues tú, ya que estás ahí mencionando cosas que no se pueden, cuentan algo que se puede contar. Muchas que de las que no... De las que sé. Ahí, Reven, ¿qué puso de su experiencia? Es el tiempo de la universidad, pude ir a bailar a la carpa gigante del Club de Leones. Con Adrián. Jalé. Jalé. Ya tú, Gá. Muy bien. Muy bien. No, pero ¿qué voy a contar yo de...? No sé. Bueno. Yo me acuerdo de algo que no se puede encontrar. Que alguien del chat nos cuente alguna anécdota ahí importante que ya has tenido en alguna de las... Ah, pero mira, a propósito de la anécdota, ¿alguna vez a ustedes les ha tocado pasar el 18 fuera de Chile? No. Ah, ya. No, no, no. ¿A dónde está tu... No, no, acá en Mendoza nomás. En Argentina. Pero Mendoza, como dicen a veces despectivamente los argentinos, a los mendocinos le dicen, bueno, si Mendoza es Chile. Se enojan ellos, ¿ah? Pero sí, me ha tocado pasar el 18 en Mendoza y se pasa bien. Hay una comunidad chilena bien grande, se juntan generalmente, de hecho, en la Plaza Chile. Ah, perfecto. Bueno, que me tocó... Mendoza es una ciudad bien bohemia, para todos los gustos, en realidad. Yo creo que no solamente para el 18, se pasa bien todo el año. Fíjate que no era tan así un tiempo, ¿ah? Era como... Más bien apagadita, había como sectores ahí, después de la... De la Peatonal Salmiento, para el lado de Emilio Siris, y en los alrededores del parque, qué sé yo, o para el lado de Maipú, Chacras de Coria, por ahí. Pero hace unos años, armaron la calle Arlegui, un boulevard, pero espectacular. Sí, pues y en Aristides Villanueva también se transformó en un sector muy buen, como el Bellavista. Y ahora sí que dan ganas de... Sí. De pegarse sus buenos carretes ahí. Sí. Oigan, el... Bueno, no cambiando el tema, pero antes de que se me olvide, yo quería comentar también que mañana va a ser la... La, entre comillas, reapertura o reinauguración del CINZANO. Así es. Esperen que... Encontré por aquí la noticia. Mítico bar CINZANO de Valparaíso reabrirá sus puertas este jueves, tras permanecer cerrado desde octubre del 2020. El alcalde de Valparaíso, Jorge Chac, destacó que la reapertura permitirá una reactivación económica, cultural y de empleo, un trabajo privado que ayuda a tirar la ciudad para arriba. Y ahí sale una foto del CINZANO. Sí. Un lugar con historia. Bueno, aparecieron unas fotos muy bonitas. Quedó muy bonito el lugar y... Yo ayer vi imágenes en alguno de los canales de televisión y está precioso. Está... No sé como cuándo, en realidad. Porque yo las últimas veces que había ido ya, el edificio estaba como... Viene a maltraer. Y de partida del segundo piso estaba cerrado. Y ahora está... También está como parte de la reinauguración el segundo piso. Sí. El segundo piso va a ser como para los eventos... Que fue lo que alcancé a leer. Y el primer piso para comer algo y cosas así. Tiene subterráneo también. No sé si ahora la reinauguración, pero cuando yo fui... Y abajo estaba Poseidón. Exacto. No, bien, bien, bueno. Bueno, a propósito de esto, Fabián, que se tuvo que ir, pero Fabián, como le gusta mucho este tema, yo pensé que nos iba a alcanzar a hablar del efecto de los tres en la revitalización de la cueca. A propósito, que nosotros pusimos nuestra historia y nuestro feed con esa música. Pero se lo perdió, ya no lo va a poder decir. Pero claro, es bien interesante lo que ocurrió, ¿cierto? Porque como uno de los integrantes históricos de los tres es Ángel Parra, entonces Álvaro se acerca al plan Parra y se apasiona particularmente con el tío Roberto. Y ahí, claro, ocurren las dos cosas, ¿cierto? La de la entibia flag, donde están estas cuecas que nosotros pusimos, y después viene la Jane Fonda, que son las dos al mismo año, el año 96. Y efectivamente, a partir de eso, como bien siempre dice Fabián, se produce un encantamiento en la juventud con la cueca. Ahí yo tengo un tema que te lo quiero comentar después, después de que termines tu análisis. Sí, pero va más allá. Ahora, ¿por qué me acuerdo? Porque precisamente uno de los músicos que él, comilla, rescata es Poyito, que es el pianista histórico del Cinsano. Y está Rabanito en acordeón, ¿cierto? Y ya el mítico Pepe Fuentes, que falleció el año pasado. Pero eso va derivando en otra cosa, ¿cierto? Además, no se queda solamente ahí, porque viene el tema de que se va a la gente, a lo que acontece en la casa, en la cueca, ¿cierto? Precisamente con el Pepe Fuentes y la María Estar Zamora. Pero yo, pucha, sin desmerecer a nadie, a mí lo que me pasa, lo que yo siento que sucedió, porque yo lo viví un poco desde adentro, es que mucha gente no se quedó solo en eso. Sino que se puso a investigar y descubrió al nano, ¿me cacháis? Al nano Núñez. Y ahí es donde para mí viene la segunda gran explosión. Y que para mí es más importante incluso que la otra, ¿me cacháis? Porque, de hecho, había esta cierta rivalidad, ¿cierto? Porque el nano Núñez decía que el tío Roberto y el tío Lalo escribían todas las cuecas iguales. Les tiraba y... Su palito. Pero la gente... ¿Su palito? Su palito. Sí, su palito. Pero para mí, porque la cueca de los parras era la cueca chora. Y la cueca del nano, la chilenera, es la cueca brava. Exacto. Y esa a mí me encanta. La primera vez que lo vi, lo vi en el Guasón Rique. Oye, me invitaron y fuimos en patota a un grupo de amigos que nos dijeron, oye, tienen que ver esto. Y fuimos y salimos. ¡Loco! 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 Sí, sí, salió todo un fenómeno ahí. Sí. Muy potente. Ahora, ¿ustedes alguna vez fueron a la Jane Fonda? No. No? Ah, pucha. En la quinta normal, sí, en la quinta normal. Una vez. Yo fui una vez, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente no se acuerda. Es que la Jane Fonda no siempre se llamó la Jane Fonda. Ahí me pillaste. Porque como era un juego de palabras, ¿cierto? Con la familia, con los actores Fonda, ¿cierto? Entonces, la primera vez se llamaba la Jane Fonda, pero al año siguiente se llamaba la Peter Fonda. Ah, tenés toda la razón, pues tú, así. Y a la subsiguiente se llamaba la Jane Fonda. La Jane Fonda, sí. Aquí está. Y yo a la que fui, fue a la Peter Fonda, que se hizo en la estación Mapocho. Ya. Estuvo buenísima. O sea, fue la del año 97. Y después vuelve con la, vuelve a hacer la Jane Fonda. Exacto, sí. Claro, bueno, y los tres graban, aparte de la Unplugged, ¿cierto? Donde están las cuecas, graban la Jane Fonda, graban la peineta, ¿cierto? Y hay un disco que se llama la Jane Fonda 2, pero que está grabada por Álvaro Enrique y los Pettinelli. Ya no es de los tres. El Chancos dice que estuvo muchas veces en los Guasón Enrique. Bueno. Mira. Qué entretenida, me gustaría ir. Con respecto a eso que tú mencionas, Tuga, hay un tema que es re importante porque tengo la sensación, es una apreciación personal mía, digamos, no es que yo lo haya leído ni nada. Que justamente el fenómeno que tú mencionas del reencantamiento, por un lado, de las cuecas, del folclor y lo que significó la Jane Fonda como fenómeno, para revitalizar el tema folclórico diciochero, si se quiere, siento que también en paralelo hubo una aceptación de forma o latina, si se quiere también, por parte del público juvenil, hacia lo que hasta ese momento era un género muy vilipendiado, que era el tema de las cumbias. Claro. Las famosas sonoras. Tommy Ray, la Palacio, la Cubana Khan, los Vikings 5, todas estas orquestas, digamos, clásicas, antiguas, bailables, empezaron a tener una aceptación muy potente en el público juvenil, básicamente un universitario. Y nace todas estas bandas nuevas de cumbias chilenas. Y justamente son los pioneros, digamos, en establecer un fenómeno de masas que termina conduciendo al desarrollo de cumbias con vertientes nuevas y frescas, que tiene que ver justamente con los movimientos más juveniles, tiene Villa Cariño, La Combo Tortuga, bueno, Santa Feria, todas estas bandas que hacen cumbias. Pero lo que pasa es que ese, claro, tiene mucho arista, finalmente, deriva hacia muchos lados, porque una de las cosas que también ocurrió, y que seguramente tiene que ver mucho con lo que sucede después con lo que tú dices, es que como el tío Lalo y el tío Roberto no solamente hacían cueca, sino que hacían otras cosas, y por ejemplo, se redescubre el jazz huachaca. El jazz, exacto. Y se empieza, y antes en Chile huachaca era una palabra peyorativa, po. Claro. A ti que te dijeran que tú eras huachaca era una ofensa, po. Claro. Porque esta cuestión era huachaca. Pero se empieza a redescubrir y a valorar la cultura huachaca, y empiezan todas estas cumbres huachacas, ¿cierto? Y se abreje el rey, la reina huachaca y todo, y ahí, claro, viene metida la cumbia inmediatamente entre medio. Sí. Exactamente. Bueno, y también hasta se salpica el tema gastronómico. Claro. Es toda una globalidad que conlleva todo este fenómeno. Entonces, establecer, digamos, la génesis principal. Es medio complicado, pero sí, 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 se identifica claramente que ahí hubo un renacer, digamos, músico-cultural. Una revalorización de la cultura popular. Exactamente. Sí. Y eso fue, pues. Entonces, claro, ahora, hace 20, 25 años atrás, de repente, ir a la fonda era como, como decía la palabra, huachaca. Ahora ir a la fonda es casi como un sinónimo de entidad nacional. Es como, ya, hay que ir, digamos, es motivo de orgullo, es un gran panorama, independientemente de la condición social que tú tengas, se dan muchos factores que hacen que se instale finalmente como algo permanente y que le dan una vivacidad y un peso muy importante actualmente a lo que son las fiestas patrias, que en algún momento sí estuvieron, digamos, pasando por periodos donde la identidad no se nos podía determinar tanto, pero ahora, con todo esto que tú mencionaste, el fenómeno que se dio transversalmente, determinaron que ahora prácticamente las fiestas patrias son casi como un... un deber ser, finalmente. Sí, totalmente. Mire, ahí Mako dice, se acuerda ya de la celebración del roto chileno en el barrio Yungay. En el barrio Yungay, me encanta, aunque los últimos años hay que ser sincero que ha estado bienvenida menos, pero a mí me encanta esa, me encanta. El único problema es que generalmente, por esas cosas de la vida, coincide con el mismo fin de semana que Paine, hace la Expo Paine Rural, que también es otra fiesta que a mí me encanta. O sea, generalmente me toca elegir a cuál voy, pero sí, es buenísimo. ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es la centuna? En enero, no me acuerdo exactamente la fecha, como hacia fin de enero por ahí. Sí, pero... Y cuando sale la sandía. Sí, pues. Bueno, ahí todos los vecinos del... en el barrio Yungay, los vecinos del presidente, ahí sacan sus mesitas, sus puestos a la calle y... bueno, y se hacen además cuecasos. ¿Y por qué comentas que en el último año ha estado media década pa' caída? Porque... Bueno, es que lo que pasa es que finalmente, todas estas fiestas que son bien masivas, después hay gente que se pasa... que se pasa pa' la punta y termina en exceso, ¿me sabés ahí? Entonces, los vecinos del barrio... se revalorizó el barrio, el barrio por muchos años estuvo muy botado, abandonado. Exactamente, sí. Se había logrado que el barrio Yungay, que un sector bien importante del barrio Yungay, fuera declarada zona protegida, y por lo tanto no se podía hacer construcciones nuevas ahí, lo que es bueno, pero esa declaración no va acompañada de plátame, ¿me cachai? No es que dice, ok, esta suena típica, pero además yo te paso plata para que tú arreglis tu casita y la tengas bien para ahí, ¿me cachai? Entonces las casas se siguen deteriorando igual. Y después aparecen los incendios... Inmobiliarias. Y aparece la inmobiliaria, toda esa cuestión que todos sabemos, esas chanchillas que se hacen. Pero a partir de esto se fue revalorizando el barrio Yungay, y todo el mundo estaba loco con el barrio Yungay. Había muchos centros culturales, bohemia, etcétera. Pero se produjo este exceso que después de la fiesta ya quedaba todo cochino, rayado, qué sé yo. Entonces, los vecinos dijeron, bueno, queremos proteger ahora nuestro barrio. Eso llegó al extremo contrario, que se han puesto tantas restricciones que al final la fiesta es media apagadita ahora, ¿me cachai? Bueno, y después viene lo de la pandemia y que apagó todo, ¿me cachai? Exacto. Sí. Pasó de un extremo al otro. Claro. Sí. Sí. Bueno, así son las cosas propias nuestras. Cada sitio, cada territorio tiene su fiesta y forma de festejar. Sí. Pero siempre la música está ahí entre como pieza fundamental de toda celebración. Así es. Bueno, los 18, como contaba Juanita el otro día, ver a los Jaivas en el 18 era como clásico. Sí. Y me llamó la atención el comentario que hacía ella, que este año prácticamente no iban a actuar para el 18. Claro, no le salió show. No, no le salió show. Exacto. Bueno, a propósito del show, sigamos con el show. Bueno, la cartelera segunda parte, ¿puede ser? La cartelera segunda parte. El día miércoles 21 de septiembre se va a presentar Cristóbal Briceño en el Barret Clan. Esto queda en Bombero Núñez 363, Barrio Bellavista, a las 21 horas. Entradas por Portal Tickets. El jueves 22, Pedro Piedra, en el mismo Barret Clan, a las 22 horas. También las entradas las encuentran en Portal Tickets. El viernes 23 de septiembre empieza el Festival de Arte y Memoria de Víctor Jara. Va a estar ese día Santa Feria, Los Vázquez, Juanito Ayala, la banda En Flor, desde las 15 horas en el Estadio Víctor Jara, y las entradas las pueden encontrar por Pass Light. Les recuerdo que este es un festival que dura, tiene hartos días, y ahí lo vamos a ir revisando todo. El viernes 23 de septiembre, El Cruce se va a presentar en el Huevo de Valparaíso, a las 22.30 horas, entradas por Pass Light. Sábado 24 de septiembre, Nano Stern se presenta en Trotamundos Terraza, a las 20 horas, entradas por Pass Light. De Gancas y Piedra Sónica se van a presentar en el Club Subterráneo, a las 18 horas, entradas por Pass Light. En el marco del Festival de Arte y Memoria de Víctor Jara, el sábado 24 de septiembre, va a estar Joe Vasconcelos, Pascuala y la Vaca, Vicentes y Fuentes, Banda Conmoción, Fernando Milagros, y Pancho Villa, desde las 15 horas, en el Estadio Víctor Jara. Ese es el sábado. Sábado 24 de septiembre. A ese yo no voy. A ese no, yo no voy. No, porque los sábados son con Emilio, con mi hijo. Claro, sí, sí. Domingo, a ver si te pica domingo. No, el domingo voy. Chaco, domingo. Buena. Domingo 25 de septiembre, el FAM, que es lo mismo, Festival de Arte y Memoria de Víctor Jara, Inti Jimán Histórico, La Muchacha, Tata Barahona, Negüen Afrobit, Los Insobornables, y Tricahue, desde las 15 horas, entradas por Pass Light, también en el Estadio Víctor Jara. Oye, a propósito de Loco se mandó una reacción a Tata Barahona hoy día, muy bonita la canción, yo no la había escuchado, nunca me encantó. Muy, muy bonita la canción. Hermosa, 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 hermosa. Sí. Lo vamos a llamar, parece, ¿no? Sí. Of course, my dear. ¿A loco? Claro, a loco. El lunes 26 de septiembre, Macha y el Bloque Depresivo van a estar en el fan, van a estar en el fan, pero ese día, agotadas las entradas. Sí, fue el primer día que se agotó. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, por lo general, todos los eventos que tiene el Macha, tanto como Chico Trujillo, el Bloque Depresivo, se agotan. Dice presente, Chanko, ¿a cuál va a ir? ¿A cuál va a ir? ¿A cuál va a ir, Chanko? Cuenta. ¿A cuál día del fan va a ir? Sí. Sí, cuenta ¿a cuál vas a ir y con quién vas a ir? O si quieres, te unes al live y nos cuentas en persona. Buena idea. Hay espacio, hay espacio. Hay espacio. Usted apriete el Macha, ahí no hay, y yo le doy a aceptar. ¿Le abrimos la puerta? Sí, pues. O en este caso, la ventana. La ventana, sí. Exacto. Ya, el miércoles 28 de septiembre va a ser el acto de homenaje a los 90 años de Víctor Jara, viaje a la memoria y va a estar Iyapu. Desde las 3 de la tarde en el Estadio Víctor Jara, entradas por Passline, que es también en el mismo marco del festival. Ese día también voy. Ah, súper. Oye, a todo esto, porque las entradas, como tú bien dices, están por Passline, pero también están por Portal Disque. Va, Portal Disque. Portal Disque, sí. Y tiene unas promociones incluso para la gente que, como yo, que siempre compra los discos en Portal Disque. Así que ojo. Ojo. Oye, a propósito de Portal Disque, nosotros tenemos que tener una conversación con dos Portal Disque, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya lo vamos a buscar al caballero ese para que nos regale, perdón, para que nos comentes sobre lo que están haciendo. No, porque además, ¿te acuerdas que Lulo también trabajaba con Portal Disque? Es decir, muchas de las publicaciones que salen en Instagram por Portal Disque las sube Lulo. Ah, que chancos, yo dije, voy los dos domingos. Ah, ya, ya, por eso dijo presente. Presente. Pero no está presentable. Claro, dijo presente, pero no presentable. Cuando nos diga, presente, Dice que no está presentable y se me forma una imagen en la cabeza. No, no, voy a la inmediatamente. Hacemos páginas. Ya, por favor. Pobre chancos. Ya, aquí voy a pasar un dato que nos entregó Rebenke hace unas semanas atrás y es de Coffee Jazz, Corporación Cultural Viartes invita a una jornada de delicioso jazz y café a realizarse el día miércoles 28 de septiembre a las 20 horas en Centro Arte Alameda. Sala Seina, ubicada en calle Arturo Prat, 33 metro Universidad de Chile, se contará con la presencia de los destacados músicos nacionales y exponentes del jazz Cristian Galvez y Antonio... Uy, sí, buenísimo. Una que me acuerdo lo vi esta, pero buenísimo. Sí, sí. No puedes perderte asistir a esta gran velada. Preventa 10 mil pesos en Pass Line oficial. Lo vamos a pensar. Vamos a buscar ahí, vamos a hacer algún enroque ahí de tiempo y cosas. Miércoles 28 de septiembre. Así que... ¿Tú estarías comprometido de todo para ese día? Tipo, yo estoy comprometido el mismo día del homenaje en... ¿Han visto? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto es a las 20 horas. Bueno, me lo perderé, pero eso no quita que está buenísimo. Sí. Perdóname. Va a estar bien. También ese día está Gael y Fran Quintero en Barret Clan en Transport Portal Tickets. Esto es en Bombero Núñez 363 que ya les había mencionado a la dirección antes a las 21 horas. Jueves 29 de septiembre. Festival Arte y Memoria Víctor Jara. ¿Quiénes están? Este también va a estar bueno. Electrodomésticos. Angelo Pierattini. Chinoy. Cantata Rock. Fede. Desde las 15 horas en el Estadio Víctor Jara. Entradas por Passlight y Portal Tickets. También va a estar bueno ese día. Viernes 30 de septiembre. Festival Arte y Memoria Víctor Jara. Se presenta Congreso Sol y Lluvia Isabel y Tita Parra Camilo y Luis Lebert Chuenqui Nilo y Charo Cofré. Desde las 15 horas está de Víctor Jara entrada por Passlight o Portal Tickets. Uy, hace como mil años que no veo la Charo. Charo Cofré. Imagínate, Congreso Sol y Lluvia la Isabel y Tita Parra Camilo y Luis Lebert y Chuenqui Nilo y Charo Cofré. Si sobrevivieron a la pandemia hay que ir a verla. Uy, sí. No son los Uyres. Sí, no son los Uyres. No son los Uyres. Bueno, esto en el estricto rigón aplica para todos. No solo para ellos. No son los Uyres. Sí. Tú cachas que casi todo el primer disco de Tiki Ticlip ¿Te recuerdas ese disco infantil? Sí. Son canciones de un disco de la Charo. ¿De un disco antiguo de un disco antiguo de la Charo? Sí, sí. Como del año 72. Creo que el disco ahí me puedo estar carrileando pero creo que es por el año 72. Sí, mira. Sabes que yo no conocía a Tiki Ticlip y lo conocí por la Marce por el pedido que le hizo al loco pero yo no tenía idea que existía Tiki Ticlip Viernes 30 de septiembre Nano Stern se presenta en Terra Viva Olumue a las 20.30 horas entradas por Pass Line Además el mismo viernes 30 de septiembre Vicentes y Fuentes va a estar en el Club Chocolate a las 21 horas entradas por Pass Line y Cuervos del Sur se presenta en Osorno en Antros del Rock a las 21 horas entradas por Pass Line y esa ha sido la cartelera hasta el 30 de septiembre así que Oye, toda la próxima semana nosotros la cartelera nosotros digo bueno nosotros como Paneo Army dice en particular obviamente eh privilegia la música nacional pero toda la próxima semana están los los conciertos de los media conciertos sí ah Dua Lipa Dua Lipa Dua Lipa Dua Lipa además sí Dua Lipa creo que está toca no sé si va a estar mañana Dua Lipa está este fin de no me acuerdo exactamente el día el 16 el 16 creo que sí y Coldplay está la próxima semana sí pues yo vivo yo vivo cerquita del estadio de la Florida entonces yo hubiese podido haber escuchado el show en vivo gratis pero no estoy Dua Lipa sí me lo perdí yo hubiese vido a ver a Dua Lipa pero estaba muy caro o si no ya no tenía el 16 de septiembre sí a las 7 pero voy a ver el Coldplay bueno ese va a estar el 23 ¿sabéis cuál show yo me perdí y me lamento mucho él me lo ha perdido bueno hay varios pero me acordé ahora de unos en específico que también se fue en el Bicentenario de la Florida Fade No More con unas ganas de haber ido oye viene confirmó que viene sí viene con el nuevo proyecto sí sí May Patton y su banda ayer ayer si no me equivoco no yo les decía que Marco puso ahí Rodrigo Latorre que lo tenía a Custurica sí pues Emil Custurica con Balcandino eso es en octubre claro en el Caupolicán específicamente en a ver está todo restrado que de hecho en la última gira de de Custurica de Custurica sí se está sumando al a la despedida de Serrat que va a ser en noviembre la despedida de de quien más quien más se despidió esperale esperale miren está el viernes 30 de septiembre ya vino Emil Custurica y The No Smoking Orquesta ¿cuánto? The No Smoking Orquesta no no ¿cuándo? 30 de septiembre no 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 está mal Gran Arena no hay entradas disponibles dice no hay entradas disponibles otro otro es el lunes 3 de octubre Teatro Caupolicán Emir Custurica quedan 34 entradas según la el portal este que abrí de venta de entradas sí ya no es que es uno solo la por eso lo menciona tanto y ya sabe cuántas entradas que han es uno solo lo que pasa es que primero venían en septiembre hay un cambio de fecha ah que claro es que aquí nos dice que está suspendido pues dice no hay entradas disponibles en nuestro sitio web pero lo tienen mencionado como evento 30 de septiembre 21 sí pero no es el del 3 de octubre ese es ya ese es el vigente perfecto de ahí se van a Bogotá Buenos Aires Ciudad de México España y París ay ¿qué le pasó a Paneo Army? se me había olvidado el nombre de Mr. Banggood de Mr. Banggood sí ah perfecto perfecto han muerto ¿qué dice? Jean-Luc Godard y William Klein de la no me suena eso el nombre no pues son de la de la banda de la 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 ah ya ahora entendí ya perfecto cineasta francés no no dice director de cine franco suizo uno de los miembros más ah cuando estaba le hacían revivieron una entrevista donde hablaba de dejaba bien mal parado a ¿cómo se llama este director chiquitito de los lentes? de los miembros 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 lo dejaba bien mal parado y claro ahora me enchufe con lo que está diciendo si yo lo estaba buscando en mi mente con por el área musical sí bueno esa ha sido la cartelera de que teníamos preparada de los espectáculos bueno y así como se termina la cartelera yo creo que también estamos cerrando el programa exactamente hora de celebrar muchachos yo sé que algunos trabajan mañana pero habrá alguna empanadita algún asadito algo que algo que hacer me imagino yo para los que trabajan sí en mi oficina vamos a hacer un un una sonda claro vamos a ir a hay unas pagas de piso pendiente así que tenemos evento como se castiga ahí cuente qué es lo que va a hacer este quién top music que está ahí tomás zambrano top music hola cuente qué es lo que tiene programado este fin de semana aproveche aproveche cuente cuente qué es lo que tiene programado esta semana músico y productor además y todo salud mira Marco dice si me levanto a las 6 al trabajo y después viajo a Santiago miren qué bueno empanada el sábado qué buena no yo decía como si tenía alguna programación musical este muchacho entre esas cosas por ejemplo fue productor de una de las versiones de Jesucristo Superstar delante de la pandemia que era que estaba por el por el doble de Camilo Sexto pura comida nomás dice bueno y este año también este año también estuvo pero ya era él parte de la banda hizo los arreglos corales también él fue parte de Chilhué no sé si le gusta mucho acordarse pero también fue parte de Chilhué sí entrevistamos al amigo entrevistamos yo no tuve la oportunidad de estar en esa entrevista pero al señor yo lo he visto que está produciendo ahí cuando pone por eso pensé que tenía algún evento musical yo veo que está produciendo artistas emergentes está produciendo está cocinando dice pura comida exactamente bueno un día que tengamos que contar que no sea empanado lo sacamos aquí porque conversa un rato con nosotros gracias mixtita nos vemos mañana ahí en el asadito paren de gozar ustedes dos con mixtita al asadito está preparando el pebre la mixtita ahora mira cómo se castigan ellas oye vamos a tener que partir pronto a la cuarta región Tuga oye yo tengo toda la baja vamos a tener que hacer un programa yo soy material dispuesto un programa desde aquí de de Valle ya tuvimos nuestra primera nuestra primera escala en Santiago la otra tendría que hacer no vaya digo yo la otra en Lima esa está buena sí pues y si nos invitan a Chiloé nos vamos para Chiloé también eso sí buena bueno ahora una de Valdivia también tiempo pero por supuesto la gira gira Paneo Army sí Paneo Army on tour eso mira que aquí un buen sitio para hacer el asadito y para distenderse un rato no pero es que además Valdivia nos llama si es el tema sí todo el rato sí ya viste Miltita ya dice que nos espera con pebre y sería genial una gran visita espero sea pronto ya exacto grande comunidad es con que va sí bueno si vienen no le digo la Miltita ah si la Miltita tiene la casa ¿qué pasó? para nevarme en región eso claro si la descentralización mira Miltita Miltita de la nuestra oye con que edad ostio mira Miltita también está invitando pero ya es más complicado llegar allá los invito acá también ya llegamos allá vamos haciendo escala el intento se hará llegamos a la primera escala en Gana no nos quedamos eso de lo por hecho sí ay la mentira mi patio es grande se armó se armó qué chistoso ya chicos ya nos vemos la próxima semana unas muy bonitas fiestas disfruten no se excedan miren que el viernes pasado no se excedan no se excedan no es necesario no es necesario no es necesario no es necesario la verdad ya tuvimos no se importa sí y pásenlo chancho porque de verdad que coman rico este año este año ha tenido pocos feriados pocos fines de semana largo y hay que aprovechar al máximo sí así es así que ya fue nos vemos que me cuidan gracias a los que están en el chat muchas gracias por acompañarnos una vez más y a ustedes también chicos les mando un abrazo y estamos en contacto para un nuevo capítulo de Paneo Bar con alguna sorpresita por ahí de repente con algún invitado sorpresa uno nunca sabe en cualquier momento aprecemos estén atentos se vienen con visitas espanto chau 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 chau